Amortiguadores delanteros de mi moto Amortiguadores delanteros de mi moto Hola amigos, bienvenidos hoy me dispongo a cambiar estos que son los amortiguadores delanteros de mi moto estos son los amortiguadores originales de mi moto, yo los mantengo bien yo les hago su mantenimiento, les cambio su aceite frecuentemente pero ya están muy rígidos, ya no amortiguan eso puede ser porque en el pasado yo tuve un par de accidentes con la moto y ambas barras se doblaron, como no tuve dinero en ese momento para comprar los amortiguadores nuevos, que es lo que yo siempre recomiendo tuve que mandarlas a enderezar y obviamente quedaron mal, no quedaron perfectas entonces ahora me dispongo a colocar los amortiguadores nuevos y originales de la marca AKT para quitarme el mayor problema que me generan estos viejos amortiguadores que es dolor de espalda retirar estos viejos amortiguadores es muy fácil primero hay que quitar la rueda sacando el eje luego se quita el guardabarro o guardafango que está sujeto por 4 tornillos después de eso se quita la mordaza del freno o el caliper esa mordaza está sujeta por 2 tornillos se quitan los 2 tornillos de la parte superior de los amortiguadores y por último se aflojan estos 2 tornillos que son los que mantienen apretadas las barras y 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 voy a detenerme acá para hacer algunas comparaciones este es el amortiguador izquierdo nuevo observenlo bien el amortiguador nuevo tiene la misma distancia entre el agujero del eje y los agujeros donde va posicionado el guardabarro o sea que no debería tener ningún problema con el guardabarro el amortiguador nuevo tiene una botella un poco más corta son aproximadamente 5 centímetros más corta aproximadamente el amortiguador completo el nuevo es un poco más corto que el viejo unos 2 centímetros esta barra nueva tiene un grosor de 27 milímetros ahí está 27 milímetros que me preocupa me preocupa el tornillo que va en la parte superior de la de las barras de las barras nuevas porque creo que son diferentes a los tornillos que traen estos viejos amortiguadores la forma del tornillo creo que es diferente entonces eso es lo único que por el momento me preocupa en la barra derecha con el amortiguador derecho los agujeros donde van la donde va la mordaza del freno están exactamente a la misma distancia del agujero donde pasa por donde pasa el eje de rueda o sea que tampoco debería tener ningún problema con la mordaza del freno voy a continuar soltando estos dos tornillos de la parte superior pues como la lleva de impacto maquita no tiene suficiente fuerza voy a utilizar la neumática ya por último para que salgan los amortiguadores con la copa de 13mm aflojo estos dos tornillos aflojo estos dos tornillos y se me presenta el primer problema con esta modificación vamos a ver estos dos tornillos estos dos tornillos son el nuevo de los amortiguadores nuevos y el tornillo viejo pues de los amortiguadores viejos tienen una diferencia esta parte en el tornillo nuevo es de 13mm y esa parte en el tornillo viejo es de 10mm que problema genera esto que si yo quisiera poner los amortiguadores nuevos con sus tornillos nuevos no voy a poder porque el tornillo nuevo no cabe acá tendría que agrandar el agujero de esta pieza para que entrara este tornillo segundo si yo quiero colocar los amortiguadores nuevos pero le voy a colocar los tornillos viejos no podría porque las roscas son diferentes tienen paso diferente entonces ese es un problema también bastante grande ahora los amortiguadores el amortiguador viejo tiene esta parte ancha gruesa el amortiguador nuevo no es más angosta más delgada que problema hay con esta nueva la horquilla donde va encajada la barra vieja tiene esta forma ancha para que esta pieza entre y encaje y que haya ajustada o sea que no se pueda mover para ningún lado si yo coloco esta pieza del amortiguador nuevo debido a que es más angosta va a quedar allá bailando y esto me puede hacer que se parta el tornillo que habría que hacer cual sería una de las pocas soluciones al amortiguador nuevo colocarle el tapón viejo y la segunda opción la que menos quiero es agrandar este agujero para que quepa el tornillo nuevo y también agrandarlo por debajo para que este tapón del amortiguador nuevo encaje perfectamente allá vamos a ver si colocando el tapón viejo o si se puede colocar el tapón viejo en el amortiguador nuevo si es así estoy salvado si no es así tengo que hacer esta modificación obligatoriamente pues paso lo que no quería eh ambos tapones de ambos amortiguadores tienen la misma rosca pero son diferentes en diámetro entonces no le puedo colocar el tapón viejo al amortiguador nuevo no me queda otra que utilizar el taladro para agrandar estos agujeros los Música Ya habiendo agrandados los agujeros, el tornillo nuevo entra perfectamente y puedo colocar la barra nueva sin problemas. Y puedo decir que ambos amortiguadores me han quedado alineados porque ambos guardapolvos quedaron a 16.4 cm de esta parte de la horquilla. Bueno esto ya está listo, ha quedado la moto mucho más, muchísimo más suave que antes y la conducción es mucho mejor. Es más cómodo, más suave. Los anteriores eran demasiado rígidos. Ojo, hubo que hacer algunas modificaciones. Estos tornillos nuevos no cabían. Entonces tocó agrandar los agujeros para que pudieran pasar por ahí. En el nuevo amortiguador derecho, estas partes donde se apoya la mordaza de freno son más anchas. Miden 26 mm. Y la platina de la mordaza mide 6 mm. Entonces en total serían 32 mm. Como no hay tornillos de 32 mm, entonces tuve que coger dos tornillos de 35 mm y quitarles 3 mm para que quedaran al ras con la platina por acá atrás. Para que quedaran al ras por acá atrás y no me rayaran el disco. Quizá el mayor problema estuvo en este sector. En los amortiguadores viejos, este sector mide entre 30 y 31 mm. En estos nuevos mide 25 mm. O sea, serían 5 mm menos aquí y 5 mm menos allá. Eso sería aproximadamente un centímetro en que la rueda tendría juego. O sea, se podría prácticamente mover hacia allá y hacia acá. Y eso no se puede permitir. Entonces, para compensar el espacio, tuve que colocar algunas arandelas en este punto. Que lo ideal sería colocar un buje. Solamente un buje como el que trae ahí, pero un poco más largo. Y listo, se solucionaría ese problema. Yo coloqué esas arandelas y quedó solucionado temporalmente. Listo. Eso fue todo. Que si fue fácil, si fue fácil, pero... Bueno, y es fácil. Pero hay que tener mucho cuidado con las medidas. En el caso de las arandelas que les acabo de mencionar. Si yo no coloco esas arandelas, al momento de apretar el eje, los amortiguadores se me van a cerrar de abajo. Y me van a trabajar así, en B. Entonces puedo dañar los retenedores o los mismos amortiguadores que se pueden dañar. Si hay que aplicarle tragar roscas a los tornillos, pues hay que hacerlo. Lo hacemos. Si hay que verificar nuevamente todos los tornillos, pues hay que hacerlo. Porque hay que evitar un accidente. Y listo amigos. Espero que se hayan entretenido. Que les haya gustado este video. Si les gustó, denle clic en me gusta. Me pueden inscribir por la página de Facebook, el taller de Jeffer. Y escriban sus mensajes. Acá estoy dispuesto a contestarles cualquier duda que tengan. Nos vemos en el próximo video. Chao.